Bueno, escuche esto, si usted hizo la compra de algún artículo en plataformas o tiendas internacionales o a través de cualquier plataforma digital y no ha recibido el paquete, preste mucha atención, porque puede ir a la dirección que aparece en pantalla, si es el conveniente, por supuesto que usted desea obtener el producto, porque por alguna razón tuvo retrasos, mire esto. Desde abril, la Dirección General de Correos ha realizado envíos de paquetes de manera paulatina a distintos puntos del país, no obstante, las autoridades han señalado que hay paquetes rezagados porque la información del destinatario es insuficiente o inexacta para su entrega. Si usted aún tiene paquetes pendientes de recibir, puede acercarse a las oficinas de correos en la zona 1 capitalina para conocer sobre el seguimiento. Nosotros tenemos una buena cantidad de paquetes que nosotros le llamamos paquetes de rezagos con información insuficiente, en la cual a veces no se sabe ni a quién va dirigida, ni en dónde la tenemos que depositar o a dónde la tenemos que llevar. Entonces, esa paquetería se encuentra aquí en correos y teléfonos de Guatemala. Las personas que en algún momento han solicitado algo o han comprado por internet pueden acercarse aquí a la Dirección General de Correos con el número de envío y nosotros inmediatamente lo rastreamos. Guatemala pertenece a un ente internacional que nos da una licencia de rastreo mundial de paquetes. Si no lo tenemos nosotros, lo más seguro es que también se encuentra para una inspección física por parte de la SAT, pero le puedo garantizar de que aquí nada se pierda. Solo en este año, Correos ha recibido más de 20 mil paquetes, de los cuales han entregado 14 mil, por lo que se espera continuar con la entrega de paquetería ante la reactivación del servicio que anunciaron durante esta semana.